Ay, en tus negros ojos se gríe Lumbre de oriente, radiante luz Miel en tus labios Y cuando ríe Vinge en tus dientes perlas de hormuz Nido de aromas es tu cabello Tu dulce frente palio de amor Y suave y terzo tu gracil cuello Erecto tallo de esbelta flor Que ardiente gota sorbí al besarte Que miel me diste para beber Que por seguirte y por adorarte Te he dado todo, todo mi ser Deja que bese tus labios rojos Tu frente suave se da de ojir Deja que bese tus negros ojos Tus ojos negros hasta morir Deja que bese tus labios rojos Tu frente suave se da de ojir Deja que bese tus negros ojos Tus ojos negros hasta morir